Ser inquieta desde pequeña era una de sus características y con el paso del tiempo, la disciplina y la tenacidad se convirtieron en sus principales cualidades. Su nombre es Jacqueline Naranjo Bravo, una joven de 24 años que ha roto barreras y que a su corta edad ha dejado en claro que la vida deportiva y la académica son dos caminos que deben cruzarse. Por las mañanas, su día transcurre al interior de los laboratorios. Bueno, de formación soy químico, bacteriólogo, parasitólogo, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y recientemente concluí una maestría en Biomedicina y Biotecnología Molecular aquí mismo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y por las noches, su pasión se encuentra bajo un casco y la utilería como jugadora de fútbol americano. Definitivamente mi primera pasión siempre fue la investigación, la mejora de técnicas de diagnóstico, de tratamientos. Y creo que un deporte como el fútbol americano requiere la misma entrega y la misma pasión que la ciencia. Dos pasiones que la vida se encargó de mostrarle que ella ha sabido desarrollar. El desempeño en la vida profesional comenzó, creo yo, como una necesidad, una necesidad laboral. Y fue poco a poco convirtiéndose ya en un reto personal. Y algo similar sucedió con el deporte, el hecho de que las mujeres nos abramos paso en un... Bueno, en todas las disciplinas, pero en un deporte como es el fútbol americano, que había sido gobernado por los hombres, es un logro impresionante de la mujer mexicana. Los retos para Jacqueline se presentan tanto en el ámbito profesional como en el deportivo. El hecho de estar frente a un auditorio donde todos tienen un cierto grado de experticia respecto al tema que quizá estoy trabajando o estoy presentando un protocolo, genera la misma adrenalina que me genera el estar con el balón en la mano a punto de sacarlo y que sé que la chica que está enfrente de mí va a tirar a matar en cuanto yo lo saque. Genera una adrenalina muy similar. Combinar sus dos pasiones no es fácil, pero como estudiante y atleta modelo, Jackie recorre escuelas y campos de juego con la misma intensidad. No es fácil y yo creo que para ninguna procesión es fácil. Ahorita pues ya entrenar de 8 a 10 de la noche, ya cuando el cansancio propio del día es lo que gobierna. Y luego todavía pues internarse en el tráfico de la Ciudad de México, luego todavía llegar a casa, hacer los pendientes y al otro día a las 6, 7 de la mañana salir otra vez a laboral. Es muy, muy, muy pesado, pero vale la pena. Nacida en la Ciudad de México, esta profesional es una muestra de que la escuela y el deporte crean una fórmula ideal para el desarrollo. Al final del día una pasión recuerda a la otra, el dolor físico, el cansancio físico, pues es resultado de un esfuerzo que es dedicado a otra de mis pasiones que es el fútbol. No hay que dejar ninguna de las dos cosas de lado. Creo que siempre el deporte va a ir aunado a una salud mental y salud emocional que nos va a hacer rendir aún más en cualquiera que sea nuestra profesión. Jacqueline Naranjo, una mujer sin límites, una profesional en estudio, la academia y en el deporte. No, no creo que haya límites. Todo está, el secreto está en saber asignar el tiempo a la cuestión que nos estamos enfocando. No creo que haya límites. Sí, a veces hay que sacrificar muchísimas cosas, hay que sacrificar pues familia, a veces hay que sacrificar pues otros entretenimientos, pero no creo que haya límites. No, no creo que haya límites.